Atención porque la madrugada de hoy la empresa Carpio firma de abogado fue víctima de hurto a causa de un delincuente que ingresó hasta las instalaciones y se llevó varios elementos de valor. Bueno, esta madrugada aproximadamente a las 12 y 46 según las cámaras de seguridad un sujeto con guantes y con gorra y con la cara tapada ingresó a las instalaciones de la oficina por la parte de mantenimiento, destrozando la puerta de mantenimiento, pues se llevó algunos objetos de valor entre esos varios computadores portátiles, teléfonos celulares y elementos de oficina, los cuales ascienden aproximadamente a la suma de 13 millones de pesos. La SIJIN esta mañana estuvo haciendo inspección aquí en el lugar de los hechos, revisando las cámaras de seguridad, los cuales solamente tuvo algún par de registros porque la persona que ingresó es una persona que conoce de cámaras de seguridad, apagó lo que es la parte de las cámaras de seguridad posteriormente al ingreso, antes de hacer el hurto respectivo. ¿Qué información se tiene al respecto en cuanto a esta persona? Según las autoridades, es una persona que ya ha cometido esta clase de hurtos en la ciudad de Valledupar, lo conocen por la forma en que ingresa, porque usa guantes, porque se tapa la cara, porque es una persona que conoce de elementos de seguridad y de cámaras de seguridad. Algunos vecinos del sector también dicen que hay personas que se dedican al hurto en el sector de San Joaquín y se están haciendo las investigaciones. Seguramente, de acuerdo a la información que dio la SIJIN, se van a hacer unos allanamientos para ver si se encuentre alguno de los elementos. Además de las pérdidas económicas en cuanto a los elementos, ¿curtó? ¿Las instalaciones físicas sufrieron algún daño? Se hizo, se revolvió toda la oficina, la biblioteca, los muebles de oficina. ¿Alguna información sensible que se encuentre en los computadores, como los diferentes clientes de la oficina? Gracias a Dios se encuentran amparados con unas copias de seguridad en la nube, pero hay mucha información muy sensible también de la compañía. ¿Algo más para aportar, doctor? Hacerle un llamado al alcalde de Valledupar y al secretario de Gobierno Municipal, también al comandante de Policía, que se ejercen las actuaciones de investigación propia y la captura de esta clase de personas que vienen teniendo a la ciudad de Vallenata en vilo en todo este tiempo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.